Adiós cabrero, de todas maneras, no critiquen. Entraron en discusión, en favor real y en poco grilón. El pavo le dijo así, con toda la humillación. Porque bien lo que te digo, eres feo, porque estoy como grilón. Sin vacilación, eres el rey de las aves, porque no lo entiendes. Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar. Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar. Entraron en discusión, en favor real y en poco grilón. El pavo le dijo así, con toda la humillación. Oye, bien lo que te digo, eres feo, porque estoy como grilón. Y sin vacilación, eres el rey de las aves, porque no lo entiendes. Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar. Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar. No critiques compañero, sin mirarte tú primero. No critiques compañero, sin mirarte tú primero. Alex, do it! No critiques compañero, sin mirarte tú primero. No critiques compañero, sin mirarte tú primero. No critiques compañero, sin mirarte tú primero. Nunca no te has mirado, nunca en el empero, mírate bien que si eres feo. No me dices compañero, brindirarte tu primero. Habla gorbo, chinchero, crítico no es crítico ni embutero. No me dices compañero, brindirarte tu primero. No siento cualquiera de criticarme, pero tú nunca podrás encontrarme sonero. No me dices compañero, brindirarte tu primero. Cuando lo canta Mario que estoy libre, escucha bien que está su timbre. No me dices compañero, brindirarte tu primero. Fue en la esquina siempre criticando, y yo siempre camino. No me dices compañero, brindirarte tu primero. Bochinchando, bochinchando, y yo siempre camino. No me dices compañero, brindirarte tu primero. Damas y caballeros, el hombre de las teclas. Y qué teclas de Venezuela, Edward Simon. Y qué teclas de Venezuela, brindirarte tu primero. Y qué teclas de Venezuela, brindirarte tu primer. ¡Gracias! 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 No critiques compañero, generarte tu prima. La 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 la, tú siempre criticando primero. No critiques compañero, generarte tu prima. Tú tienes pinta de caballero, pero mirando de esquina te dice que es un terón. No critiques compañero, generarte tu prima. Tú siempre con ganas de criticarme, pero tú nunca por raza y malas me salgas. No critiques compañero, generarte tu primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!